¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien en el video de hoy Vamos a hacernos un estilo protector Aquí tengo ya mi cabello dividido en dos partes Ya está lavado, desenredado Y ahora voy a hacer las divisiones para hacer mis trenzas Aquí les voy mostrando más o menos como es que las quiero No quiero las típicas trenzas para atrás con una línea derecha Sino que la quise como medio de lado Me voy a hacer tres de cada lado Y mientras me hago cada división Me voy sosteniendo con una mariposa Aquí les muestro más o menos como es que lo quería Pero ya luego puse a mi hermana para que me lo hiciera Ya que las líneas no me estaban quedando muy bien Y ahí como pueden ver ya la línea está quedando mucho mejor ¡Gracias! 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 Y así es como quedaron cada una de las divisiones Son tres trenzas de cada lado Estuve desenredando el cabello Y luego lo envolví con una mariposa Para ir trabajando una por una Y así el cabello no me va estorbando Ya que tengo el cabello bien dividido Vamos a empezar a trenzar Empezamos con el de abajo Voy a desenredar muy bien el cabello Y luego que ya lo tenga bien desenredado Voy a aplicar gelatina Para que el cabello esté más ajustado Y cuando le aplique voy a aplomar con el cepillo Y el cabello va a estar más ajustado Y la trenza me va a durar por más tiempo Aplico muy bien por todas las orillas del cabello Y también aplico de medios a punta Para también cuando me suelde el cabello El cabello me quede con una definición Lo que me voy a hacer son trenzas en dos Que no sería trenza sino duenzas pero pegadas Y es muy fácil de hacer Tomas dos secciones del cabello pequeña Y mientras vas bajando Vas tomando secciones del cabello Es igual que una trenza de tres Simplemente es una trenza en dos Es bueno que mientras vayas tomando cabello Vayas tomando de a poquito Ya que le da un mejor estilo Y un mejor acabado a las duenzas Y a la vez vayas apretando Para que te quede bien ajustada Y te dure por varios días Y también debes de ir desenredando el cabello Para que la trenza quede mucho mejor Aquí estoy aplicando un poco más de gel A las puntas ya que no tienen nada Y quiero que el cabello me quede bien ajustado Para cuando me quite las trenzas Pueda tener unos rizos Al llegar al final siempre dejo una sección del cabello En la parte de abajo Y empiezo a hacer una trenza de tres ¿Por qué? Porque al hacer esto Aprieto el cabello Y así las duenzas no se me desarreglan También se puede utilizar Otra técnica Que es colocando una gomita De las pequeñas Y así ajustas el cabello Y no se te desatan las duenzas Pero yo opto por Hacerme una trenza de tres Un poquito Y ya como a la mitad Vuelvo y hago mi trenza de dos O bien puedes terminarla Como en trenza de tres No pasa nada Y siempre que voy trenzando Voy desenredando el cabello Y así es como queda nuestra duenzas Y vamos a continuar Con la otra parte Y vamos a hacer básicamente lo mismo Desenredamos el cabello Le aplicamos nuestro gel Sobre todo en las orillas Esto para que el cabello Quede bien ajustado Y bien Y quede un mejor acabado Desenredamos el cabello Aplicamos agua Si es necesario Y también pasamos el cepillo Para que quede mucho mejor Ya luego que hayamos hecho esto Vamos a tomar Dos secciones pequeñas del cabello E iremos trenzando En dos Importante Tomar poco cabello Al momento De llevarlo Hacia arriba Tomo cabello Y llevo arriba Y vamos ajustando A la vez La técnica está En ir tomando cabello Y a la vez Con la otra mano Ir apretando La duenza Que vas haciendo Y sigues tomando cabello Y también Desenredando El cabello Que falta por trenzar Para que así Te quede Un mejor acabado Y también Aplico gel En las puntas Para que así También me quede más Aplomado El cabello Cuando llegamos A la parte de abajo Siempre dejamos Un cabellito Sobrante Y empezamos A hacer Una trenza De tres Para que La duenza No se nos Desate Y ya luego Empezamos A hacerla de dos Ya esto Es opcional Como les había dicho Ahorita Pueden utilizar Otra técnica Y así es Como se ve el cabello En la parte de atrás Y continuamos Con la tercera Duenza Que es la De arriba Y vamos a hacer Lo mismo Que hicimos En las anteriores Sabemos que esta Lleva más Gelatina Ya que es Más cabello Y también Cansa bastante El hacer esto Ya que Debes tener Las manos Levantadas Llevar el cabello Bien ajustado Así es Como se ve Ya hemos Hecho Tres O sea La mitad De la cabeza Ahora vamos a hacer Lo mismo Del otro lado Ya una vez Que he terminado Me peiné Los baby hair Y ya este Es el resultado Puedes agregar También Algunos Accesorios Para el cabello Que le dan Un toque Diferente Y me gusta Este peinado Porque puedo durar Hasta unas semanas Con ellos Perfectamente Puedes darte Diferentes estilos Y lo mejor Y nosotros Nos vemos En el próximo video Adiós Tres 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 Gracias por ver el video.